Hola chicos, ¿estuvieron atentos ustedes a lo que sucedió ayer en Unitel? ¿Qué pasó? Sí, yo vi ustedes, ustedes que son amigos de Grisel, ella les contó. Nada, no nos había dicho nada. Yo vi pero no entiendo nada. Déjame explicarle una cosa. Yo la verdad que ayer, como todos los días, tenía puesto Unitel, como tengo todas las tardes. Unitel puesto en mi casa todo el día, a veces estoy haciendo ayuda y escucho. Escuché la voz de mi amiga Grisel y me puse súper contento porque la extrañamos un montón, porque es protagonista sin duda de todo lo que hace y vi algo que la verdad tengo que reconocer, por un lado me gustó y por otro me molestó y un montón. Sí, porque no nos había dicho nada a nosotros. No, pero... No nos gustó nada. Porque presentó en todas partes, porque lo dieron casi todo el día, la presentación de algo muy importante. Usted no sabe de qué le estoy hablando, primero véanlo y después le voy a contar lo que es, porque la queremos mucho, pero ahorita va a tener que explicarnos algo. Este 2018, Unitel presenta nuestra primera gran historia. A ver, vamos a ver qué tal está tomando este pinte el color. Ana María es una humilde peluquera con un corazón de oro. Tus manitas suavitas. Perdió la fe en el amor. Necesitamos dar un su tiempo. ¿Me estás diciendo que ya no vamos a ser novios? Siempre ve el lado positivo, aún en las malas. Ay, ¿qué es lo más fácil pagar derecho de andén? Quiere encontrar al amor de su vida, pero... A ver, déjeme ver, por favor, que por ahí, señor. Claro que el destino le tiene guardada una gran sorpresa. Señor, ¿qué tiene? Despeiname la vida. Nuestra primera gran historia. Muy pronto. Despeiname la vida. ¿Qué es? Me muero de envidia por un lado, pero también te quiero matar, tonta. ¿Por qué no viniste a la batidora que es tu casa? A contarnos. Despeiname sin avisarnos. No nos mandó nada, ni siquiera a caballo. Y yo vi un día si llegaba caballo hasta mi puerta. ¿Por qué no lo lanzó a mis en la batidora? No nos dijo ni que había casting. Lo tengo muy presente. Podíamos hacer casting nosotros también. Aquí como si fuera ayer. Cuando dijo, bueno, voy a irme. Te voy a contar todo. Será temporal, pero les prometo que un proyecto voy a presentar acá. Primero. Fue el primero acá, ¿no? Te voy a despeinar a malas cuando venga, despeiname la vida. Te voy a contar algo. Se salió del grupo que teníamos en WhatsApp. Se salió. Claro, antes que me bote, que no sé qué más. No, 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 no. Y ayer vino a vender chamarras. Claro. Le dejó la chamarra y lo dejó. Agarré, le dije, ¿qué haces por aquí, amiga? Vine de pasada nomás. Vino a cobrarme. Vino a cobrarme, claro. Pero no, 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 no. Esa te la vamos a cobrar, Grisel, que no, estábamos enojados. Muy mal. Así que última vez, porque esta era tu casa. Sí. Ah, nosotros te vimos así. Sí. Cuando eras un potrillo. ¿Sabes qué? Nuestra productora ya estaba recuperando su salud y otra vez cayó. Otra vez. No puede ser. Mejor que tengas algo para explicarlo, ¿por qué no viniste aquí a mostrarlo? Porque a mí me mostraste todo antes. Chicos, chicos, vale. ¿A vos también? No, bueno. ¿A vos también? Por ahí, chicos. Oigan. Una broma. Quiroga, voy a hablar con tu papá ahora mismo, a dirección. Oigan, vamos a poner al queque en el horno, ¿les parece? Vamos a poner. Vamos, Ale. Grisel, nos dé una explicación. Yo sé que nos está mirando todavía. ¿Qué es eso? Despeíname la mía. No nos has acabado de subir. Te vamos a despeinar. No vas a ver. Aquí en vivo te vamos a despeinar. A Chile.